y hay lora y hay lora de ver yo nunca había visto flamingos en persona en persona y en vida propia son bonitos y mire igual que las patas de la garza de igual que las mías mire qué raro son estos como aguantarán el peso de las grandes chilillos que tienen no creía que fueran y no se van mire y estos son bravos no lo creo imagínense que son delgados y aún así se quedan en una sola pata mire el que la que más seca es esa que está allí mire esos son unos palillos que tienen o sea que ni para comer no serían bonitos y no engordan nunca esto es lo que son en los corazones ah sí 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 pero qué bonito Qué bonito Yo solo en películas de animales había visto Ah, tomaron fotos No, tomaron fotos De aquí empiezan las fotos también Aquí hay una cámara Ah, es para allá Empecemos ya, por si nos vamos a revelar la foto Esto es una cámara y es que eres el flash Que guay Que al final la cámara va a comprar la foto Tal vez Quizás la está así Pues sí, en la de ayer En la del otro día Ni salía yo La calidad no está bien Otra foto Era una pila así para los animales Así larga Para los patos Miren como toman agua Qué bonito Qué bonito Y por qué será que tendrán una etiqueta Es como lo marcan Esa es la numeración para distinguirlos Me imagino Qué bonito está Están mucho bonitos Otra foto Pero sí están bonitos Mira que está comiéndose rótulos Tiene hambre Pero son bien raros De la cara, de todo Son raros Miren Este que está aquí Quizás ya está viejo Se ve menos rosado que el otro Y el pescuezo le mide todo Todo pelado Y aquí ya son bien altas Son altísimos Como eso Y quizás esos son mayores Y están de ser niños Imagínense como Imagínense que como El tío va que hace las cosas perfectas Imagínense que le dio Unas grandes patas Ajá Pero para que pudieran comer Y alcanzaran el agua Les dio un gran pescuezo También Miren ve Si no tuvieran ese buche largo ¿Cómo ya los tomarán agua? Si tuvieran que agachar O comieran O comieran Cabal O si tuvieran que agachar Si tuvieran que comer sentados Acostados Y para sentarse ellos ¿Cómo harán? No sé si estarán en peligro Tal vez en otros países que existen A ver cómo le harán para dormir Para dormir Me pregunto cómo se echan Si eran las patas que tienen Les quedan todas dobladas Se echan aquí El cuerpo va a quedar por allá Mira aquel que grande es Si Está frío Mira aquel Mira, mira Se estiró Me corté la vez Si es bella Sí No es nada la garza La garza no es nada Las garza son delgadas Pero son chiquitas Ya me imagino La mascarilla toda Eso dicen Pero aquí Libre soy Libre soy Libre soy Como en el barco Cada rato decían Cubrebocas Cubrebocas Y todo sin cubrebocas Obviamente No vamos a salir con la Máscara Puesta ahí Ay loro Hola 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 Aquí ya están las cámaras Sí, ahí están las cámaras Hola 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 ¿Cómo te llamas? No hablan ¿Cómo te llamas? Sí hablan que parece que solo entrenador lo hace hablar ¿Cómo te llamas? Hola 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 ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y será que les enseñaran a hablar en inglés? Yo creo que sí, 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 más que todo en inglés Foto, 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 estrenemos Otro, otro, con otro escáner, con otro, con otro número ¿Con este? ¿Con este? ¿Con este? ¿Con este de marido? En la marido, eh ¿Y el ojo? Qué bonito, salí Pero no tenía la mascarilla Yo no sabía que era Guárdala, guárdala Yo también, espérense, espérense, espérense Quítate la mascarilla, Nayeli Y quítate la mascarilla, hija Y quítate la mascarilla, hija Con esas cosas para que quede foto Una, dos ¿Qué? Yo cuando lo hice así le doy un gran golpe Nada Vamos con los, con los, con los, con los Con aquellos Con aquellos flamingos Con aquellos flamingos Con los flamingos Ojalá salgan los flamingos ahí A ver ¿Qué? Ah Justo por eso, güey No es que se escojan sino que todas y cara Para que están tomando Están tomando ¿Ahí es? Ah, sí ¿Y dónde está la cámara? Allá está Nooo son dos cámaras Nooo, allá está la cámara otra 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 con otro número con el amarillo un salto un salto un salto un salto no sabe pobrecita pobrecita no sabe nada charla lo mejor de que venimos si quiere charla preguntas preguntas todo cool explica no ya huele a desayuno que quiere desayuno yo pero hay que prepararnos pero aquí en Chile cuando llegamos llegamos temprano guau este es el mapa este es el mapa este es el mapa este es el mapa mire todo esto vamos a caminar y andar y andar ¿a dónde estamos nosotros? hola hola yo no veo que haya volado para tirarse no es que no es el tobogán no pero este no es aquí quizás sí este es todo este es todo lo que hay aquí no no creo no sé la verdad este es el único que está aquí ¿y dónde estamos nosotros? no sé ¿y dónde dice notas? puede descargar también la aplicación y nos va a ubicar como si fuera un gps eh marca vamos a ver si esto yo la tengo ya es que está ahí donde vamos a hacer el show de la noche ah nieve el show ¿cuál? 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 bueno saber quizás ahí se mira cómo es que está obvio pero huele bien rico por lo que lo ponen enfrente para que le den ganas de comer a uno ¿y dónde venimos? no sé dónde es la no sé no sé no sé no sé no sé es que se mira todo bien diferente ajá o sea este está bien chino por $17 dólares el buffet las veces que quiera dice todo el bonito restaurante mexicano todo lo que quiera todas las bebidas que quieran tomarse con eso un buffet una bicicleta para andar recorriendo ah algo así es cierto así como una vez pasamos que íbamos en bicicleta y hermano se cayó y nos pusimos a reír todos y él llegaba bien raspado y sangrado y todas las cosas casi nada aquí tiene que ser el bruto creo que es huele y si se ve bien completo ahí el gusto pasamos aprovechamos el tiempo al máximo aquí hay zapatos de agua oh no aquí están tus zapatos de agua mira mira pues lo que está viendo ella no pero mire $499 vale están baratos mira es muy caro mira otra lancha de ese de los zapatos no pero ese es de Xaret aquí no hay creo yo o si habrá si digo ajá porque en Xerjá otra estafa de eso no me la llevo yo creo que los mismos socios no se están los dueños de todo es que todo es de parte del parque este es como lo mismo o sea lo mismo de asociados pero no de lo mismo del lugar ajá allá hay voy a ver el precio voy a ver el precio hay como la gente de Málava porque o sea para entrar al sitio donde están los juegos uno tiene que pasar por toda la tienda por eso pasa por el desayuno paquetería ah que se hace aquí se dejan los paquetes paquetería a ver que hay de aquí ah estamos aquí de botones ahí están naciendo a donde están naciendo Ah, o sea que son reales. Son como los que usted según va a comprar cojaquera para que le iba a meter huevos. Ajá, como enchubadora. ¿Y le sirvió o no? Sí, sí sirvió, pero no lo supo usar Don Julio. Se le chocaron los huevos. El Lía lo llevó al final. ¿Y ese? Sí, el sí. ¿A quién, Cama? A Lía. Ah, Paula, ese huevo. Ese huevo. Está chivo. Y hay gente que... Y no es frío. Y tan buenos que son. Es como una... Son tan chiquitos y tan buenos que son. Está muy helado. Qué bonito. Está como tibio. Tienen la temperatura que necesitan ellos. ¿Cuánto olía ese? No vi, no tenía el precio. No creo que no. Una tina valía 390 Yal. Pero solo hágale cuenta que si los niños pequeños valían 500 prácticamente. Lo mismo quizás. No, a la cuenta de los grandes. Lo mismo quizás. Qué bonito. Gracias. Esto que ni siquiera vengo bañado ahora. No, hijo, todo en el lugar. Ah, estas cosas. Ah, ok. Mira qué bonito de mi corazón. Qué bonito. Un árbol de estos está chico para Navidad. Ya, estamos en un árbol así. Ajá, un árbol que signifique algo para... Skyred Plus. 5 minutos. Que signifique todos los... Que sea churro. Qué bonita la bandera. Y aquí qué tanto le compra. Aquí tú, fotos y actividades extraordinarias. Ah, aquí son las fotos. Y las actividades. Ay, para fotos ahí. Ah, con el escudo y la bandera. Pero yo me quedo que no me preguntan. Ajá. Yo me pasé a escuchar lo que a un maestro que le dije. Que yo creo que iba incluido también en las fotos. No, no, no. El de nosotros no. Eso nunca lo incluyen. Al menos que lo compres. Ah, mamá. Sí, sí lo puedes comprar antes. Antes de las fotos. Bueno, esperen mucho. Pero no se sabe cuántas fotos uno se va a tomar. Sí, cabal. Y no sabe cómo iban a quedar. Pero al final siempre se termina convenciéndose uno de tomarlas. Y al final ni las usa uno para nada. Porque yo ni una vez la he visto desde la que la tomamos en Cheja. Las otras que la tomamos. Yo las perdí. ¿Cómo? ¿Las perdiste? Yo no sé cómo lo he perdido. Ay, papá. Sí, cada quien la descargó en su teléfono, supongo. Cada quien la descargó en su teléfono, dije yo. ¿Cuánto fue el Drone 9? Ajá. ¿Y la ley? Por eso no con Drone, güey. Pero ese sumado ni siquiera hay. Si no hay que tener que sumarlo así. Con Drone, si querés con Drone. Ahora vamos ya. Mucha gente esperándole por esas fotos. ¿Qué te gustaría por 15 Drone? Ellos lo toman. Por 15 dólares. Desayuno Buffet. ¿Qué les cuesta incluirlo, hombre? El Buffet. No sé, 15 dólares más. Ahí hay agua. Hay agua. Hay paletas. Hay papita de esta. No sé cuántas son las paletas. De todas las paletas. Ni tienen precio, ni tienen precio, la euro. ¿Este? Las paletas. ¿Cuántas paletas? Ah, sí, tienen el precio. Todas las paletas. Esta vale... ¿Cuánto costó allá que valía 50? No, 50 valen. Esta quiero ver. Coins. Ah, pero esta quiero ver. Te parece el Big TV. ¿Ey? ¿Cómo esta? Esta chivo, pero el problema es que se cortan los videos. ¿Era ahí con ese no? Ah, es de los mil. Cerrando los videos. Si conseguimos uno que no se corte en los videos. ¿Cuánto vale esta? ¿Qué se puede decir? La lechera. ¿Esta es? Este es el 45. Esta es la que me gusta a mí. ¿Cuánto es el 45? La mega. ¿Cuánto es el 45? Pero esto vale 3 dólares. ¿3 dólares? 3 dólares. ¿Cuánto vale la... ¿Esto es 3 dólares? Ajá. Este es 3 dólares. Este es 2.50. ¿Qué es lo que me gusta más? Ah, mejor me aguanto. No. Para más tarde. Sí, más tarde. Compran ustedes. Si quieren nos pueden invitar, mono. No sé, piénselo. Sí, se pueden. ¿Se pueden, mono? No sé, piénselo. Mañana es su cumpleaños. Nos pueden empezar a invitar desde ahora. Sí, sí, sí. Ah, pero tenemos que invitar a la gana. ¿Y qué vamos a hacer? Agarren, dijo. No, muy caro. No vale la pena. Sí, claro. Sí, no. Ahí nos invitan a Faizka. Mejor ya que a la vez no nos invitó. Sí. Sí, es un restaurante fino de aquí. Aquí hay otro Faizka que no hemos ido. Ayer lo estaba viendo. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Ahí vean si vamos ahora o mañana. Uy, está aquí. Mañana, porque ahora vamos a hacer lo de la noche aquí. Sí, vamos a salir tarde. Mañana. Y el almuerzo. No, pero vamos para allá. ¿Para qué lado? No, no. Y así podemos decir que es el cumpleaños de la mona. Y que viva el cumpleaños de la mona. Y que nos invite a comer ahí. ¿A qué bueno nos invitar a Faizka nunca? ¿Y la cara que hace con el amigo que ella va a pagar aquí? No, pues claro. Obviamente. No, tú mira antes me separación. ¡Cuál es el cumpleaños de la mona! No.